Buen día para todos. Hola, abuelito. ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo le va? Amigo, chamaco. Hola. ¿Cómo anda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? No le sale. ¿Qué onda, güey? Usted no hacía publicidades para México. Sí. A ver. ¿Qué onda, güey? Con razón. Nunca hizo. Nunca lo contrataron. Muy bien. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer fajitas tipo mexicana. A ver, es imitando a los grandes especialistas de este plato, que son los mexicanos, adaptada para nuestro país. ¿De acuerdo? Órale. Es un Argen Mex. En vez de Tex Mex, Argen Mex. Bien. Muy bien. Ok. Bueno, miren, les cuento un poquito. ¿Vieron esas tortillas que pueden comprar en el supermercado? Vienen envasadas de harina de trigo. Ajá. Que uno hace, les pone un poquito de queso, jamón adentro. Hay muchos locales de comida rápida que tienen ensaladas en esta masa adentro, con atún, con pollo y demás. Hoy les voy a enseñar a hacer esa masa que queda igual o más rica, para empezar. Y como plus, hoy yo me voy a hacer una fajita de carne. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, a la vez, estoy comiendo así, esta masa es muy ligera y demás. Ustedes notan, sí o sí, que yo sigo a full cuidándome. ¿Qué cuerpo están notando? Sí, qué cuerpato. Bueno, miren, les cuento. Entonces sigo con la levadura de cerveza Virgen, ¿eh? Está especialmente recomendada para personas interesadas en el cuidado del cuerpo y la salud. Para niños deportistas como yo, gente activa y gente adulta como Gabo. Y para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Presenta alto contenido de vitaminas de grupo B, proteínas, fibra alimentaria, ácido fólico, zinc, hierro y magnesio. Pero, levadura de cerveza en polvo virgen se presenta en tres sabores. Natural, queso y manzana, para favorecer el acompañamiento de preparaciones dulces o saladas. Es ideal para mezclar con todo tipo de comidas y bebidas. La dosis recomendada es de 20 gramos o una cucharada sopera colmada diaria. No es leudante y aparte no engorda. La podés conseguir en dietéticas y farmacias. Muy bien, ¿eh? Hoy a la mañana yo sigo, ¿eh? Sí, sí, yo también. El chogur. Mire cómo estoy. Le puse la cucharada. Como un ropero. Sí, usted está muy bien, Gabo. Muy bien de físico, no tan bien como quien le habla, pero bueno. Ahora sí, vamos a hacer entonces este corte de carne. Empecemos a trabajar en mucho trabajo esta mañana. Este corte de carne se llama, ¿cómo? Entraña. ¿Entraña? Entraña es una buena opción para hacer cuando querés hacer una carne que te quede tierna, ¿sí? Como la que necesitamos hoy. La entraña tiene, de ambos lados viene con grasa, con la poneurosis, etcétera, etcétera, que la recubre. ¿Sí? La idea es que tirando directamente, ¿se ve? Podemos retirar uno de los lados, de uno de los lados voy a retirar a propósito la grasa. Chino sabe que estoy por... ¿Me mudé? ¡Eh! ¿Eh? ¿En serio? ¿A dónde? Y vieron, virgen, me trajo mucha suerte. ¿Eh? Vino con Bebota incluido. ¿Cuál es la Bebota? Y bueno, sí, estamos muy bien los dos. Me trajo una valijita. ¡Eh! Claro, si me trajo la valijita me está diciendo, animate, hacete el bolso y venite a casa. Yo obedecí. Bien hecho. La verdad, ¿eh? Que la estoy pasando bomba. Bueno, entraña, secreto. Esto es lo mismo para la parrilla, ¿eh? Si un día no haces fajitas, quiero comer entraña. La entraña debería quedar jugosa, básicamente. Vamos a hacer así, un poquitito de aceite. Ahí, apenas. ¿Por qué le voy a poner aceite? Le pongo la superficie, paso los dos lados, una por otra, una sobre la otra. Ahí está. ¿Por qué voy a ponerle aceite? Porque la vamos a cocinar en una sartén o en una plancha. Les vamos a poner sal. ¡Aman, aman, aman, aman! Vamos, 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 vamos. Plancha ya prendida. El chino le quiso ya poner la pimienta, me parece muy bien. Póngale a la otra también, chino, porque si no, después nos peleamos. ¡Ay! Mirá, mirá cómo se mueve, está viva como a Gabo. ¡Ey! Esto Gabo hace años que no lo ven en su cuerpo. Que se mueva algo así. Con tanta prestancia. Bueno, ahí va. Las entrañas, la idea de las entrañas es las vamos a cocinar casi exclusivamente del lado que tienen ese cuerito. Bien. Del lado que le dejamos la grasita, la ponebrosa. ¿Por qué? Porque después directamente cuando vamos a comer, aunque el cuerito se queme, no hay problema, lo vamos a retirar fácilmente. Sí. Y entonces vamos a dar la vuelta, boom, un segundo, las sellamos y las comemos jugosas. De acuerdo. Cocinamos de un lado nada más, después damos vuelta y comemos. Perfecto, sí, sí. Muy bien. Eh, vamos a hacer la masa. Antes de hacer la masa, también es verdad que tengo un gran especialista. Sí. Sin dudas. No, no estoy hablando de usted. ¿Por qué viene usted con el pecho para...? Se hizo cargo. No, no. No sé si... A ver. Ok. Van perfecto. Mirá, te muestro por las dudas, ¿eh? A ver. Sí. Le falta un montón, ¿eh? Pero va bien. Escojo de nivelito. Despacio, pero va. Muy bien. Despacito, pero va. Del lado ese, mientras que se va armando la humareda, ya vino el bombero a ver qué pasó. Muy bien. Ahora, mientras que pasa eso, vamos a hacer primero la masa y después voy a ir avanzando. De acuerdo. Para hacer la masa, lleva harina. La masa para hacer esas tortillitas finitas de harina de trigo que vos compraste. Hay industriales, caseras, de todo tipo, en los restaurantes tan de moda. Los wraps. ¿Puedes entenderme? Wraps, ¿ok? Oh, sí, por supuesto. Bien. Sí, señor. Agua. Agua. Dame agua. Sal. Ajá. Agua. ¿Hornear? Agua. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Polvo de hornear. Me cuenta que es. Que no, que dice que en China para hacer esos fideos, vieron que estiran con las manos, le ponen, ¿no? ¿Me dijo? Sí, claro. Y aceite. Ah, miren. No te preocupes. Para hacer masas tenés que tener las cantidades. Te las vamos a leer. ¿Eh? Te las vamos, dijo. Sí, sí. Hagamos el mosquito. Vamos entonces a hacer la masa. Esta masa no, no. Hoy, en esta versión, no le vamos a poner levadura. Hay algunas personas que le ponen levadura para que después la puedan estirar más fácilmente, pero no con el objetivo de, ¿de qué? De que le ven. De que el leudado en sí, de que espermente. ¡Haman a mano, tocal mucho, carajo! ¡Carajo! Nos escribió Rosario, le encanta el programa. Susana, que nos ve desde Lobos con su mamá, que tiene 92 años. Y escuche esto, Ariel. ¿92 años? Sí, su mamá de 92 está enamorada de usted. Y el otro día le dijo que se casaría con usted, Ariel. La señora de 92 años, yo también con vos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, no quiero que la familia empiece a jorobar después, ¿eh? Porque, viste, sos grande y después encima te dicen qué hacer. Cuando sos chico, también... No, yo ya estoy viajando para Rosario. Ya estoy. Guíenme. Maestro, Ariel, Chino, Capo, Gabo, son amigos. Les dejo saludos desde... De la Patagonia. De la Patagonia. Dice que estudió en Córdoba, en Azafrán. Ah, mirá vos, si conozco, conozco. Sí, sí. Muy bien. Saludo ahí. También a todos. Estudió. Cocina, entonces. Bien. Bueno, acá unimos todos los ingredientes de nuestra masa. Acá no se maten amasando ni nada, ¿eh? No vale la pena. Háganme caso. Después lo prueban. Si sale, me decís, sí salió. Si no sale, me decís, che, no me gustó, lo que sea. Y te contesto. A ver por qué no te gusta. No te maten. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Masa. Bien. Ahí. Ahí va. Eso, con ritmo. Ahí me gustaría el hillo. Mueva ese cuerpecillo. Esto es lo que contestó a la nena. Esa peli es loca. Me agarró, me agarró en la rampa de un estacionamiento. Me mató. El Elvis de la cocina. ¿Vieron? Para que no se hagan los otros. Tiene cositos. Ah, sí. Sí, el chino. Parecía la amiga del chino que llegó el otro día a la casa. Le marcó toda la... El chino.